En los últimos meses, el tráfico en mi ciudad se ha vuelto todo un desastre. Peor de lo que ya era antes. Si no me crees, mira estas imágenes. Sea cual sea la ciudad en donde vives, si estás harto del tráfico, este video es para ti. No estaciones en plena 27 de febrero. ¿Sabes lo que significa ese letrero que está ahí? ¿Cuál? ¿El que está justamente al lado suyo? No, yo estoy después de él. ¿Eh? Después de él. Ah, ok, está un metro después, entonces sí puede estacionar aquí. Sí. Según el señor, en el no estaciones no se puede estacionar, pero un metro después sí. Ahora él le dio vergüenza y va a acelerar. Discúlpeme señor, ¿sabes lo que significan esas líneas que están ahí blancas, muy bonitas? Algo, algo. ¿Qué significan para usted? Es un cruce peatonal. Exacto, ¿y usted es peatón? No, ok. Buena señor, ¿cómo está? ¿Y su casco? Aquí. Ah, es para la cabeza ese. Ok, ok. Gracias, sería bueno que te pongas uno, es por tu seguridad. Discúlpeme señor, ¿sabes lo que significa ese letrero que está ahí? No, Carlos Durán a mí no. ¿Qué hace actualmente? Esperando un carrito para ir para mi casa. Ah, ¿sabes lo que significa ese letrero que está ahí? ¿Cuál? No pasajero. No pasajero, ¿y usted? Soy un pasajero. Excelente, ¿y lo ve bien eso en su sociedad? Bueno, si lo hacemos aquí no lo estamos haciendo bien. ¿Qué hace ahora mismo? Esperando el carro. Ah, esperando un carrito, ¿sabes lo que significa ese letrero? No pasajero. ¿Y usted es? Pero yo no estoy allá. Ah, 10 metros antes sí se puede. Ya saben todos, parquéis, siempre un poco antes de donde dicen no estaciones y pidan carros un poquito antes de donde dicen no pasajeros. Por ejemplo, aquí vemos lo que está correcto en nuestro país. ¿Sabe lo que significa el letrero de allá atrás? ¿Cuál? El de no doble izquierda, ¿sabes lo que significa eso? No sé cuál era. ¿No lo vio, no lo vio? No lo vio, no lo vio. Alegar que no vio este gigante letrero no le quita la culpa. El conductor debe estar pendiente de la señal de este tránsito. ¿Qué está haciendo? El trabajo. Ah, cogiendo pasajero. ¿Sabe lo que significa ese letrero que está ahí? No pasajero. Ah. ¿Y usted qué hace? Cogiendo pasajero. Es una vieja costumbre ya. Entonces se permite por ser vieja costumbre. Bueno, no es que uno lo permite. Bueno, porque sí es común eso ya, que uno se da la vida a la rutina. Una rutina ahí. Entonces ya saben, es común. Vamos a dejar el tránsito así. Si te molesta la deficiencia en el tránsito de tu ciudad, colabora respetando las leyes y compartiendo este video. ¿Mi novia? ¿Quién te está aquí? ¿Quién me una fotito con ella? ¿Quién me una foto con ella?